... Clínica Occidente de Otorreomaringología, le damos sentido a sus sentidos. Es frecuente escuchar que el vértigo se produce por el estrés. Según los especialistas, el estrés puede agudizar los síntomas, pero no es la causa de la enfermedad. Para aliviarla es necesario encontrar el por qué se está presentando y de cuál tipo de vértigo se trata. Vértigo se refiere a cuando la persona tiene sensación o alucinación de movimiento que no está presente en el ambiente. Quiere decir, ella se mueve, la persona se está moviendo con respecto al ambiente, o sea, tiene esa percepción, o el ambiente se está moviendo y realmente no existe ese movimiento. El vértigo primero muchas veces está originado en trastornos del oído. Hay otro que es el vértigo asociado a migraña, es también una causa muy frecuente. Aunque son diferentes el vértigo y el mareo, en algunas oportunidades se confunden. El mareo es que todas las otras sensaciones como inherentes al sistema del equilibrio, pero no bien definidas, no definidas totalmente como una alucinación de movimiento. El mareo, a diferencia del vértigo, suele tener otra serie de causas también muy variables, pero suele estar más causado por trastornos, digamos, generales del organismo. Me refiero a trastornos metabólicos, puede tener que ver con eso el colesterol. La curación del vértigo es posible en la mayoría de los casos. Lo importante es encontrar la causa y llevar un estricto tratamiento médico.